¿Dónde está Saba? ¿Dónde está Saba? ¿Dónde está Saba? ¿Y la boca más adelante? Carina Córdova Sanderita siempre Ese, igual que nosotros Sanquichiquito Daniel Y con la gente detrás de mixto No te limpo Si no me lloro Como el día o día o día o día o día o día Que no me lloro O sea, igual que nosotros No te limpo No te limpo No te limpo No te limpo Si yo soy feliz Cuando pienso así Que no me lloro Solo un saludo ¿Dónde está Saba? ¿Dónde está Saba? ¿Dónde está Saba? Si yo soy feliz No te limpo No hay que creer, no hay que morir Salimos juntos con los ojos del amor No hay que irnos, no hay que ver No quise que no quise que no quise que no quise, no quise que no quise Con los pasivos somos felices No hay que ser, no hay que irnos, no hay que irnos Pero por qué no hay que irnos, no hay que irnos No se quise que no quise que no quise que no quise Con los pasivos somos felices No hay que irnos, no hay que irnos También si yo soy felices No hay que irnos, no hay que irnos y con todas las fronteritas con todas las fronteritas una dos las fronteritas más grandes van a salir más grandes o sea, comiendo señorita, fuera cuidado con el que siga atrás un trozo un trozo un trozo buenas noches y caballeros, por acá seguimos y seguimos bailando seguimos bailando, seguimos bailando seguimos bailando ¿dónde está la boquita más adentro? la boquita más boniciosa la boquita que toma la boquita que baila la boquita que goza la boquita que toma esto caramba ¿dónde está la gente de compañía? ¿dónde está la compañía? ¿dónde está Iguacocha? a los demás, a los amigos de espejo a la gente de espejo levántalo, levántalo, levántalo levántalo, levántalo la boquita de los solteros eso me va a reír ¡sá 나와! ¿sá metro? ¡sá metro! ¿sá gemeinsam? ¿sá regresa? ¿sá ISSUE? ¿sá 보� ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, veneno! Domingo, venga, 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 que no sé si te abrigo, venga. Venga venga, 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 venga. Es el ricio, mi compadre, me tiene un beso, como tan de mi amor, como tan de mi amor. El río es como mi cantante, no quiero y no voy a volar que a mí me disfrutó, no quiero ser un pecado de mi ¡Sanjalo! ¡El señor! ¡Los arroz! ¡El señor! ¡Y los claveceros, la rica de Madrid! ¡Hola para los claveceros! ¡Aquí que rico, que rico! ¡Y el hombre del barril! ¡Suscríbete! 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 ¡Las tonteritas! ¡Vamos a los tonteritas! ¡Arriba, tonteritas! ¡Y cómo se gritan las mujeres! ¡Cómo se gritan! ¡Cone to come! ¡Mira decisión de un camino! ¡Y cómo se gritan las mujeres! ¡Cone to come! ¡Hasta menos así! ¡Cone to come! ¡Cone to come! ¡Cone to come! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Conmigo se pede, los hermanos se pede Como hay que riezo bonito Solo hay que salir a mi amigo Tuve esta mancheta, mi amor te volviendo Fíjate bonito, mi amor te volviendo Fíjate bonito, mi amor te volviendo A tomar este molino Para tomar una cervecita No hay, no importa Seguí bailando este molino Seguí, mucho lindo, seguí, mucho lindo Y hoy en la sabrosura se viene del día Para olvidar y gozar Para olvidar y gozar Para olvidar y gozar Oye mi Julio Censal Va con los cinco lucas Para los cuatrocientos de montaje Cuatrocientos de montaje Cuatrocientos de montaje Oye mi pintajo Unión en el camino Nos recogemos sin poder Unión en el camino Tiene una vida Sin sufrir Tenemos que meter Y sensor New door Neel corazón Yo Porque Y ahora Estoy D Minutado Neto Oye mi kör 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 y nos verdes ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi chico! ¡Buenos días, mi chico! ¡A los amigos, ya están! De hecho, la vida me hacía sufrir No puedo evitar Ni mi amor De corazón Oh, me has perdido Ahora estoy De mi amor a mí, por favor ¡Ey, mi amor! ¡Ey, mi amor! ¡Ey, mi amor! ¡Ey, mi amor! ¡Y la soquería a la cancha de la noche! ¡Ey, mi amor! 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 ¡Y la esa boxa en boteSTA con el carsom! ¡Y la esa boxa en boteza! Se vean los cerveceos, se vean los cerveceos y ahora se va arriba de todas las botellitas arriba de las botellitas arriba de las botellitas que bonito por aquí y por allá para arriba de las botellas para arriba, para arriba, por arriba de las botellas y este bonito no te traje el aire igual está aquí y va al aire igual está aquí esta igual no hay aguante no te traje el aire de las manos San Roque, Azama, Pichispe, San Cari, Oye la Chocomare, Oye no vayas, ¿se viene? Siete, 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 Salud, Saludos, Brindemos la cerveza, Buenas-Benas, ¡Gracias! 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 ¡Que vivan los deportistas! ¡Que vivan los organizadores! ¡Que vivan ustedes! ¡Que tomen ustedes! ¡Que tomen! ¡Que la chupen! ¡Que chupen! Estelita Guaján Males, en Chile ¡Que la quiero mucho! ¡La queremos mucho! ¡Porque ella jamás te traiciona! ¡Eso caballero! ¡Que chévere! ¡Que chévere! Estelita Guaján ¡Mi madrina! ¡En Santiago de Chile! ¡Chile! ¡Chile! Un saludo especial para... Un saludo para la comadrita Un saludo muy especial para mi madrina Estelita Guaján en Santiago de Chile ¡Y para todas las chiquillas! ¡Eso para la Nicole también! ¡Para la Rosy! ¡Para la Rosy también! ¡Chau! ¡Ya volvemos amigos! ¡Chao! ¡Ya volvemos amigos! ¡Gracias! ¡Chao! 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 Gracias.